Hola, bienvenido a Ángel Arstudio. Soy Ángel Montero y este es un nuevo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso del estudio previo, ¿de qué va? Aquí trabajamos húmedo sobre seco. ¡Suscríbete al canal! Yo te aconsejo muy mucho que dediques todo el tiempo que puedas en hacer el estudio previo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!